Música Dale, más rápido Ya, güey, ya, ya me cansé de la conga Vamos a hacer limbo Limbo Mira, hagamos un círculo Círculo con limbo Círculo limbo Sí, círculo Círculo limbo Qué círculo, eh Man, a ver, ya estás casado ¿Alguien está grabando? Sí No, yo sé A ver, otra vez, espérenme ¡Hagan un círculo! ¡En una bola! Yo aquí me pongo, hagan círculo Ya, aquí yo estoy Uno se coló, miren Déjelo, déjelo Dice círculo, no parece ni círculo ¡Come! No, 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 no. ¡Gracias!